¡Arranquilla! ¡Vámonos con el color que estamos más vacilando! ¡Te agarras ya tu pareja! ¡Y si no te me importa! ¡Te agarras la que está en la boca y después vuelves por otra! ¡Siguiente! 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 La alegría de mi tierra El texto de mi amor Todo que se forma en pleno fiesta Se basa por la comparsa La alegría se despierta Me faltan viniendo a barro Pa' no comer una cerveza El texto de mi amor El texto de mi amor Me diría a ver a cadera Que se sienta en la infección No necesitamos más La batalla tardará Y se forma la recucha La alegría se despierta Viena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!